Había una orden de detención de este ciudadano donde se iban a ser presentes en la Fiscalía de segundo turno a cargo del doctor Di Santo, ya que se iban a presentar para retirar el auto utilizado en ese momento para cometer los ilícitos, que era un Volkswagen Bento, color azul, y bueno, al presentar la documentación esta era toda apócrifa, toda falsa, por lo cual el fiscal ordenó su inmediata detención. El personal de investigaciones ya lo estaba esperando que arribaran a la Fiscalía, entonces antes de arribar ya se lo detuvo. ¿Qué rol había tenido esta persona en la banda? Era uno de los cabecillas la que organizaba para cometer el hecho. Recuérdenos, comisario, ¿cuál era la metodología que utilizaba? Porque terminaban engañando abuelos, ¿no? Sí, efectivamente, llamaban por teléfono, se hacían pasar o bien por parientes o bien por empleados de banco o AFIP manifestando que el dinero que tenían se le iba a caducar, los 100 pesos iban a dejar de existir, entonces se hacían presentes como que querían cambiar ese dinero. Y bueno, las personas de avanzada edad que lamentablemente creían en esa situación le sacaban el dinero y se retiraban. ¿Se puede estimar el monto de las operaciones que han realizado estas personas, por lo menos aquí en Río Cuarto? No lo puedo estimar, pero sé que es importante el monto, bastante importante. ¿En algunos casos llegaron a concretar estas maniobras? Sí, sí, incluso no solamente llevar dinero en pesos argentinos, sino también dólares. ¿Esta persona es orienda de Córdoba? Sí, efectivamente. ¿Habría otras personas involucradas o en principio es este el detenido por este hecho que sorprende, ir a buscar el elemento además con documentación apócrita? Sí, eso se está evaluando. En el momento del hecho que ocurrió en la calle San Juan, se detuvo cuatro personas, de las cuales dos mujeres y eran dos varones. Esta circunstancia que se dio hoy es solamente la orden de detención de este joven que había venido a Córdoba para retirar el vehículo.